Hola a todos, bienvenidos a The Groin, soy Ruben Ulloa, hoy os vamos a hablar del Yonuo 35mm F2 para Nikon, también hemos probado el Canon hace unas semanas, que lo tiene alguna persona que conocemos, así que podemos hablar de los dos modelos, nosotros vamos a hablar del Nikon, que es un poco más caro que el Canon, así que todo lo que digamos, podéis sacar las conclusiones, porque a nivel de calidad, la fabricación es la misma, a nivel de lentes, cambia un poco el diseño, uno se adapta más a Nikon y otro se adapta más al estilo de Canon, nosotros como hemos probado el Nikon, como veis por fuera se parece mucho a un objetivo Nikon, no tenemos las letras doradas, pero todo lo demás se parece, la rueda de enfoque, la ventana, la forma que tiene el objetivo hacia el enganche de la bayoneta, la tapa, todo es muy similar, todo se parece mucho, y ahí en ese sentido cualquier usuario de Nikon que está acostumbrado a objetivos Nikon, lo va a tener muy sencillo el paso, porque prácticamente está todo donde debería estar, como podéis ver tengo el 50-1.4, lo veis en alguna imagen y prácticamente son muy muy similares a nivel de fabricación, sí que es cierto que los plásticos y acabados son mejores en los Nikon, tanto incluso en el 35DX y en especial en el 50-1.4 o en el 35-1.8 para FX, pero en general lo cierto es que nosotros estamos bastante contentos con la calidad que ofrece un objetivo, que cuesta aproximadamente unos 100€, un poquito más, un poquito menos, depende de la tienda, del momento, de alguna cosilla, en general el precio ronda esos 100€. Cuando hablamos de la calidad de imagen, tenemos apertura máxima f2 y apertura mínima f19, la verdad es que hay una pequeña diferencia en características entre Canon y Nikon, unos 18€, otros 19€. En general, bueno, f2 hasta f4 la calidad es correcta, de f4 a f8, f11 la calidad es muy buena y a partir de f11 se vuelve a perder un poquito, el objetivo vuelve a ser un poquito más blando. Hemos encontrado alguna anacromía, sobre todo en tonos rosas en las focales más abiertas, con enfoques un poquito cercanos, aunque fácil de corregir a través de software, no hay ningún problema y como siempre difracción a partir de las focales de f13, un poco, tampoco es nada exagerado, en general el objetivo si lo vas a utilizar entre f4 y f8 funciona muy bien, f2 con 8 ya nos da esa calidad necesaria que tenemos en algunos puntos, nosotros hemos estado subiendo alguna foto a redes sociales, también dejaremos algunas fotos en enlace en Flickr para que podáis ver la calidad que tiene, a nosotros nos ha gustado, creo que es un objetivo que por 100€ la calidad de imagen es muy buena, sí que se podría mejorar, pero creo que está muy bien. También hablando de un 35mm f2 creo que es importante hablar de la calidad del bokeh, no es el mejor del mundo, pero sí que es cierto que me ha sorprendido, bastante suave las formas y sobre todo esos destellos que tanto le gustan a la gente con una forma bastante adecuada, bastante lo que nos gustaría tirando siempre un poco a ese círculo que nos suele gustar, que no siempre conseguimos en los objetivos más económicos. En general el único punto así que le hemos encontrado un poquito débil en nuestro caso es el enfoque, aunque para costar 100€ eso está realmente bien, si lo comparamos con por ejemplo el 51-4 o con algún 24-70 que tengo 2-8 pues claro la diferencia es evidente, pero para un objetivo de 100€ funciona bien, tú le das y el enfoca, puede tardar un poco más, puede tardar un poco menos, es bastante ruidoso, pero el enfoque sí que lo suele clavar y eso para mí es realmente importante, porque prefiero un objetivo que tarde más pero que no me pierda nunca el enfoque, sobre todo cuando hablamos evidentemente de un objetivo barato, no hemos notado ningún problema que es bastante habitual, incluso en marcas que no sean Nikon o Canon, no hemos notado ningún problema de backfocus o frontfocus en los dos modelos que hemos probado, así que en ese sentido muy contentos. Las conclusiones que podemos sacar de este John Nuo es ¿para quién está recomendado? Bueno, pues yo creo que para aquellos profesionales que quieren vivir de la fotografía no, sí que es cierto que si no tienen un 35 y si creen que no lo van a usar mucho y quieren completar el equipo con este, bueno pues será una buena compra por 100€ para un profesional, pues evidentemente no le supone nada o prácticamente nada, en el caso de un aficionado creo que sí que es muy recomendable, aunque en ese caso si utiliza una cámara APS-C siempre tendrá la opción de 35-1-8 de Nikon, que cuesta 180-200€, es un poco más pero tienes esa opción, aquí hay que barajar un poquito cuál de los dos, este ya os digo 100€, tenéis más o menos el enlace en la descripción, anda por ahí y hay que ver un poco, lo bueno que tiene este 35 es que es compatible con FX, con full frame, con lo cual si tienes una APS-C y piensas que en algún momento te puedes comprar una cámara superior, este objetivo te valdría y el 35 de Nikon no, así que bueno, para que veáis un poquito las opciones que hay, yo he probado el DX con cámara DX y da muy buen resultado, seguramente un poquito superior a este, pero sí que es cierto que si piensas en una FX a corto o medio plazo, no tienes la posibilidad de utilizarlo después, así que ahí ya depende un poco de cada usuario, de lo que piense, de lo que el equipo que tenga ahora y de cuál será el paso siguiente, a mí me ha gustado, yo lo podría recomendar a cualquiera que me diga me lo compro, diría sí, no lo dudes, esa es mi conclusión, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.